para trabajar para el Señor. Mis amados, comencé a estudiar la metafísica. Dejé el asunto de Asara, me lo prohibieron totalmente. De manera que no tenía ya por qué buscar eso. Mi visión estaba puesta en algo más profundo. Todavía seguía buscando la fuente de poder. Entonces, con la magia que yo había estudiado y de aquí a allá a diferentes lugares, comencé entonces a meterme más dentro de la santería. Y pues, hice unas cuantas cositas. Después que fui rayado, yo no fui rayado y yo no tengo marcas en mi cuerpo. A mí me rayaron en las uñas. De Dios, cinco agujas por cada en cada mano, una agujada debajo de la uña y eso duele. Y eso duele. Todavía en cierta parte de las uñas yo veo las marcas porque la uña como que se levantó un poquito. Después, si ustedes quieren matarnos luego, no terminémoslo. No van a ver la marca ahí, pero van a ver las estrías en la uña. Eso se queda para siempre. Pero que el Señor me limpió de eso. Entonces, pues, me metí dentro de la santería y después, pues, comencé a viajar. Después me fui y yo dije, no, yo quiero estudiar algo más profundo. Me fui a Haití y allí estudié con uno de los boncores más poderosos de Haití. Es una especie de brujo. Este brujo era francés. Un doctor. Se le llamaba Hugan. O sea que al brujo varón se le llama Hugan. Y entonces a la hembra se le llama Mambo. a la sacerdotista, ¿verdad? Este hombre era un doctor en medicina. Pero por la razón de que mezclaba la medicina con la medicina de la otra clase. fue destruido y entonces se metió en una cueva en Haití. No voy a decir su nombre. Ni aún en mi libro voy a mencionar su nombre. Completamente hay que conservar ciertas éticas. De una forma u otra fue muy bueno conmigo. Y me enseñó cosas malas pero también me enseñó a sobrevivir. Yo allá estuve en una cueva por mucho tiempo. Y cuando salí de allí salí que yo me creía el hombre más poderoso del mundo. Ya yo sabía cómo hacer un zombi. Sabía cómo poner a una persona en un estado de coma por dos o tres días. Enterrarlo. Hacer un ritual sobre esa persona. Hiciera lo que quisiera. Eso es lo que se llama un zombi. Mucha gente detiene a eso. Pero realmente son personas que están bajo su influjo. Una de las cosas que aprendí era que yo dormía en los cemeterios. ¿Se acuerdan del galerino? Yo estaba en los cemeterios. ¿Sabe qué? ¿Con qué yo me alimentaba allí? Con el olor de los muertos. Or from the smell of the dead bodies. Anywhere there was a grave that was just made. There I would get there and I would inhale that smell of death. then just tell the...